Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal de Gini's, donde les presentaremos un sin número de entrenamiento, tales como... Así que vamos! Si quieres hacer este camión, quédate hasta el final Y las herramientas son tijeras, cúter, pinzas, bolígrafo, reglas y un punzón Y los materiales son cartón, silicón, mangueras, jeringas de 10 mililitros, palitos de brocheta, rueditas y pinceles Ok, mis queridos amigos, ya que tengamos todas las herramientas listas Lo que pasaremos a hacer es, vamos a recortar un pedazo de cartón de tamaño Que se lo dejaré en la pantalla, ahí está Luego, que tengamos ese pedazo de cartón recortado Vamos a pasar a recortar dos pedazos de cartón de este tamaño Las figuras recortadas, pasaremos a pegarla de esta forma En la base, con la base Los dos pedazos que teníamos adicionales de lo que hemos recortado aquí Estas van a ser las dos puertas Pasaremos a recortar dos cuadraditos de cartón de este tamaño Que usaremos como bisaca Como pueden ver, de este lado tiene el lado que hace el tope Lo que hacer es, pasaremos a dar la vuelta y ponerle silicón de este lado Y pegarlo de esa misma forma, así, en la puerta Luego, pasaremos a recortar un pedazo de cartón como este que tenemos en la pantalla Que quedará más o menos así Y ahí tienen la misma medida Entonces, luego que tengamos ese pedazo de cartón recortado Que lo tengamos así Pasaremos a hacerle varias curvas así Que queden más o menos así Entonces, de los dos lados del cartón Pasaremos a recortarlo Solamente que quede un poco de una rejita así de cartón Para que quede más refinado el camión por delante Y pasaremos a recortar, a pegarlo de la parte frontal del camión Luego que tengamos la pieza recortada, mis amigos Pasaremos a recortar otro pedazo de cartón de tamaño Como el que tenemos en pantalla Entonces, ese pedazo de cartón pasaremos a pegarlo en la parte trasera del camión Que será la parte que cubrirá la cabina entera de nuestro camión Entonces, el cartón quedará como este Y pasaremos también a curviarlo como mismo hicimos con la parte frontal del camión Pasaremos a hacerle varias vueltas Pero solamente arriba, así No para abajo, sino solamente un poco arriba Y pasaremos a pegarlo de esta forma en la cabina del camión Así que quede así Ahora pasaremos a hacer, a recortar cuatro piezas O sea, dos piezas de cada una de estas dos objetos que tenemos en la pantalla Que son así Pasaremos a pegarla a tres centímetros del bolde Entonces, yo le pongo un palito de brocheta Para que los dos agujeros que le hagamos queden centrados Vamos, mis amigos Pasaremos a recortar dos pedazos de cartón Como el que tenemos en pantalla Como pueden ver Entonces, esas dos piezas Pasaremos a pegarla de la siguiente forma De esta forma, así Las dos Y tienen que pegarle silicón en la base Porque esta van a ser los dos Sortenedores de la parte de atrás Para que esto de aquí atrás no se tuerza Bueno, mis amigos Ahora, lo que pasaremos a hacer es A pegar de la siguiente forma Estas piezas Como la que tienen en pantalla Se las mostraré despacio Para que vean Como pueden ver Entonces, las dos piezas Que están así Pasaremos a pegarla Para hacer el cajón del camión O sea, el volteo Entonces, vamos a coger Las dos piezas que están así Que son como Que tienen como una línea Torcida Así al lado Vamos a pegarla De la siguiente forma De cartón Que está 16x16 Que tiene 16 de ancho Y 16 de alto Y pasaremos a pegarla De la siguiente forma Así Como pueden ver O así, como sea Así Tiene que quedar así Miren 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 Que entonces Este cartón de aquí adelante Este Queda como medio Medio torcido Hacia atrás Y recortado hacia adelante Queda como así Luego que tengamos las piezas pegadas Pasaremos a pegar El otro pedazo de cartón Que nos sobró Del lado de abajo del cartón Entonces Luego de eso Pasaremos a recortar Dos pedazos de cartón Como que le dejaré En pantalla Entonces ojo Esta barra No puede pegar De la parte de aquí De la cabina Sino que tiene que quedar La parte De aquí atrás Ahí Ahora con esto Pasaremos a pegar Al lado Que quede Cuatro centímetros Del borde Las piezas pegadas En el camión Empezaremos a redondearla Luego Vamos a recortar Un pedazo de cartón Como que está en pantalla Que quedará así Entonces Vamos a buscar Dos pedazos de cartón Pequeños Y vamos a hacerles Dos agujeros Pequeños Que queden en el borde De la brocheta Pasaremos el plalito Por los dos agujeros Para alinearlo Y vamos a hacer Lo que vamos a pegar Es de esta forma En el cartón Que recortamos Casamente Ahora Lo pegaremos así En el borde de arriba Del cartón Que esa será la compuerta Del cajón De atrás Lo que vamos a hacer Es pegarle dos palitos Al lado Aquí Por dentro Y pasarlo Con una arandela Para que Esto aquí Quede Quede vuelta ¿Me entienden? ¿Ven? Entonces le hacemos Dos agujeros A esto Y lo ponemos También Yo me adelanté Y puse Las dos ranuras De aquí abajo Que van a ir Encajadas Aquí Del track Que va a ser Como el zig zag Para que El cubo Abre y cierre Del volteo Entonces Yo hice Su agujero Para que pueda Entrar el palito De brocheta Como pueden ver Aquí tengo El palito de brocheta Muchado Yo les recomiendo Que el palito de brocheta No lo peguen Sino que lo dejan así Que lo puedan sacar Y lo puedan entrar Cuando ustedes quieran Por si acaso El mecanismo Le puede pasar algo Y poder desmontar El cajón De atrás Y ven Hacemos la prueba De voltear Bien Entonces Ya lo que pasaremos Es a recortar Un pedazo de cartón Como este No tan grande Sino para ponerlo En la parte frontal Del camión Por ejemplo Aquí miren Yo lo voy a poner así Ok amigos Luego que lo tengamos Esperado Lo que vamos a pasar A hacer es El mecanismo Pasaremos De las dos seringuillas Que mencionamos Al principio Vamos a coger Una De esta De esta De 10 centímetros Y vamos a recortarle La parte Donde se tiene El brazo Y el dedo Aquí atrás Esta parte Aquí Ven Esto Entonces A esto Uno lo va a recortar Un pedacito Así Algo así Pero pequeño Para luego hacerle Un agujero Con el punzón Vamos a hacer un agujero Que pase bien El palito de brocheta Y lo pegamos ahí Entonces también tenemos que hacer un agujero aquí atrás En fin La jeringuilla Tiene que quedar como esta Así como esta Esta Ven Tiene la cosita pegada aquí Con el agujero Y otro agujero aquí atrás Que pase libremente Luego que tengamos la La jeringuilla Lista ya Lo que pasaremos es Hacer Un agujero O sea De los lados De la vida De arriba Que tengan 8 centímetros De ancho aquí Y un centímetro De alto Que no esté No tenga No esté Ni muy para abajo Ni muy alto Que queden así Me voy a acercar un poco Miren Tienen que quedar Miren Como esa distancia A ver Ahí Entonces Para lo que pasaremos es Buscaremos un pedacito de brocheta De palito de brocheta Que llegue de los lados Pero que no puede sobresalir Entonces lo pasaremos Solo por el medio Con la jeringuilla De esta forma La jeringuilla Tiene que moverse libremente Ven así Para arriba y para abajo Luego Luego Pasaremos a Recortar dos pedazos de cartón Que queden así Luego pasaremos a medirlo De 8 y 8 Vamos a poner De cada borde La verdad Entonces de alto Va a ser de 13 O sea Yo lo medí De mi forma O sea De que Yo puse la jeringuilla Y lo puse A ver que Que baje Y que suba A la misma vez Así Que funcione Entonces Lo que pasaremos A pegarlo Cogemos el palito Por el otro lado Tiene el agujero Aquí Lo entramos En el palito Procheta Que tiene que girar Libremente También Como mismo Gira el otro Vean Y le pegamos Un silicón Aquí Y lo pegamos Ok amigos Luego que tengamos La jeringuilla Ya puesta Que probamos Ya que funciona Como pueden ver Que baja Y sube Pasaremos A buscar La jeringuilla De mando Que será esta Yo le puse Ya la manguera Que lleva De tamaño Así Medida Ya Entonces Pasaremos A echarle agua Yo cojo Y la entro La jeringuilla Así Con la manguera Hago dos veces Para que bote El aire Pasaremos A introducirla En el otro En el otro Casquillo De esto Entonces Lo que haremos Es Soltarla Y para introducirla Hacia adentro Todo El piso Tiene que estar Accionada Hasta Hacia abajo Y aquí Va a estar Accionado Le ponemos La manguera Tiene que entrar Un poco Forzada Y luego Le enganchamos De nuevo Ande va Le damos La otra jeringa Hasta donde Llega Le ponemos El eje Que le quitamos De aquí Le damos La vuelta Del camión A ver Si baja Y sube Como pueden Ver Entonces Ubicaremos La jeringa En un lugar Que pueda Moverse Fácilmente Yo la ubicaré En este lado Pero entonces Yo no la voy a pegar Ahora Porque ahora Pasaremos A pintarla Esto fue todo Por hoy Mis queridos Amigos Espero que Le hubiese gustado El video Y si fue así Dale me gusta Al video Y comparte De lo contrario Déjamelo en los comentarios Para seguir Haciendo más videos Interesantes